Esta es la primera vez que muchos de estos pequeños sonríen desde que la caravana migrante, hoy acampada en Ciudad de México con un centenar de menores de edad, emprendió su travesía hacia Estados Unidos. Nancy es una de las decenas de madres que buscan un mejor futuro para sus hijos sin importar las circunstancias. La caravana de migrantes centroamericanos y haitianos partió el 23 de octubre desde la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala, y llegó hace una semana a la capital mexicana tras recorrer más de 1.100 kilómetros. La policía intentó frenar su entrada a la ciudad, pero tras algunos enfrentamientos, los migrantes fueron ubicados en un campamento improvisado de carpas y colchones en el norte de la capital. Son cerca de 500 personas, 100 de ellos menores de edad, que reciben alimentos, atención médica y apoyo del personal de derechos humanos. Heidi, de 19 años, salió por su parte de Honduras junto a su esposo y su hija, por la subida de precios de la canasta básica. Pero en Guatemala perdieron todo el dinero que les quedaba y su bebé se enfermó. El objetivo de muchos de estos migrantes es llegar a Estados Unidos, pero además quieren que su parada en la capital mexicana sirva para que el gobierno les regularice en el país, con lo que podrían quedarse a trabajar un tiempo y proseguir su camino hacia el norte sin temor a ser deportados.